Terminen a Percival para la próxima, en el pizarrón exterior. Espero que alguien lo compruebe para el final del semestre. Quienes lo han logrado son premios Nobel, genios reconocidos. ¿Quién resolvió el teorema? Es genial. ¿Quién lo hizo? Jack, yo no fui. Queremos conocerte. Acércate, genio modesto, y recibe el premio. Lamento decepcionar a esta audiencia, pero creo que no piensa presentarse con nosotros. Nos llevó dos años resolverlo. Por eso les digo que el reto ha sido superado. Lo siento. Oye, ¿qué haces ahí? Lo siento. Eso es importante, no debes interferir. Oye, estoy hablando contigo. Vete al diablo. Santo cielo. He visto un par de bellezas de Harvard al fondo del bar. Iré por ellas. Aquí va, Chork. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Vienen aquí a...? ¿A menudo? ¿Van a Harvard? Sí. Sí. Claro, yo tomo una clase contigo. ¿Qué clase? Historia. ¿Historia? Sí, esa debe ser. Es posible que no te acuerdes, pero el hecho de que yo vaya a la universidad no significa que sea un genio. Hola, ¿qué tal, amigo? Bien, gracias. Tal vez quieran... Escucha, ¿qué clase es la que dijiste? Historia. Ah, ¿sí? ¿Solo Historia? ¿Te interesa ese curso? Ah, sí. Y te diré, francamente, encuentro que es algo elemental. Ah, elemental. Dudo que así sea. Sí. Ahora, creo recordar esa clase. ¿Ah, sí? Era después del recreo, ¿no es cierto? Claro que quisiera que te largaras de aquí. Oye, ¿tienes algún problema o qué? No, 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 ningún problema. Solo pensé que podrías contarme algo en torno a la evolución de la economía básica en las colonias del sur, antes de la guerra de independencia. Las economías modelo, especialmente en las nuevas colonias. Escucha, no es cierto, yo... Dices eso porque estás en primer grado y acabas de leer a gente como Marx. Tal vez a Pete Garrison también te veas a James Lemmon. Entonces hablarás de cómo las economías de Virginia y Pensilvania fueron ya capitalistas durante el siglo XVIII. Lo cual, de hecho, es un error porque Hood no consiguió estimar el impacto de los gastos dispensados en deuda contraída, especialmente heredada. Economía de Condado, página 109. Ya lo leí. Solo sabes plagiar a los grandes o tienes ideas tuyas. De ese modo, ¿quieres fastidiar a mi amigo? Lo triste de los tipos como tú es que cuando al fin consiguen aprender a reflexionar, se dan cuenta de dos grandes cosas en la vida. Eso no se hace. Y dos, tiraste 129 grandes en una educación que pudiste adquirir por unos 70 en una nivel de la pública. Y te veré atendiendo un restaurante a la orilla del camino, amigo. Sí, sí, tal vez. Pero al menos seré original. Eres un idiota. ¿Un idiota? Aguardé ahí 55 minutos para que fueras a hablar conmigo, pero ya me harté y debo ir a casa. Ese muchacho, Michael Bolton II, no venía con nosotros. Sí, lo sé. Eso es lo que pensé. Bueno, ¿me voy? Debo estudiar para aprovechar mi costosa educación. Disculpe. ¿Esta es la oficina de intendencia? Sí. ¿Podemos ayudarle? Si algo fue robado, debo saber. No, no es eso. Solo quiero su nombre. Es importante. Por favor. No vino a trabajar hoy. Hay un extenso precedente legal, señoría, que data del siglo XVIII, por el cual un acusado puede apelar a la defensa propia contra un hecho del Estado. Disculpe. Disculpe. Cuento con el derecho de hablar en mi defensa, señor. Soy Gerald Lambeau. El profesor que mandaste al diablo. Hablé con el juez. Accedió a liberarte bajo mi supervisión. ¿Ah, sí? Colegio Bunker Hill. Confiar es importante. Es una relación y también es una situación clínica. ¿Por qué la confianza es muy importante? Bien, ya los tengo. Bienvenidos a clase. Hola, Sean. Sean, creo que tengo algo para ti. ¿Qué? ¿Son muestras de orden? ¿Qué pasa? No tengo tiempo ahora. No puedo hacerlo. Estaré ocupado. Este muchacho es increíble. Nunca he visto algo igual. ¿Y por qué es tan increíble, Jerry? ¿Y? Bien, ¿qué esperamos? Ya quiero empezar. Quiero aliviarme. Me agrada su despacho. Gracias. ¿Y compró los libros sueltos o los recibió en algún curso para psicólogos por correspondencia? ¿La pintó? Sí. ¿Tú pintas? ¿Esculpes? Creo que está un paso de cortarse una maldita oreja. ¿Ah, sí? Ah, claro. He pensado en mudarme a Francia con el nombre de Vincent. Tal vez lo abandonó su mujer. Podrías callarte la boca. Ten cuidado con lo que dices. ¿Cuándo lo dejó? Era buena para el sexo. Si vuelves a faltarle al respeto, no lo contarás. Porque te mataré. ¿Terminamos? Sí. Sean, entendería si no quieres volver a verlo. Jueves, a las cuatro. No dejes de traerlo. Nací en Inglaterra y fui a una linda escuela. Era estilo progresista, diva, luego Harvard, medicina. ¿Sabías que al final mi cerebro valdrá unos 250 mil dólares? Está bien, si tienes padres que puedan pagar. No, no los tengo. Yo estoy pagando. ¿Acaso Harvard te dio una beca? No, Stanford. Iré en enero, cuando me gradúe. No, no salgo con chicas muy seguido. No es una desgracia. Lo digo por mía. Salí con una chica. ¿Y qué tal? Bien. ¿Es algo serio? No lo sé. ¿Por qué no? No la he visto. Eres un novato. Mi esposa tenía gases a veces. Tenía algunas cosas muy extrañas. También tenía gases al dormir. Una noche fue tan fuerte que despertó. Se despertó ella sola. Hola. Hola. ¿Dónde estabas? Lo siento. Estuve muy ocupado. Pero... También yo. Me preguntaba si tendría otra oportunidad para salir contigo. Ahora no. Debo hacer un trabajo sobre el espectro de la ibogamina y no creas que es algo interesante. Es algo aburrido. ¿Qué haces aquí? Antes mira esto. Vamos, sal de aquí. No, no. Yo quiero estudiarlo. ¿No tienes cirugía mañana, o sí? No. El perro está ganando. ¡Pues, corre! ¡Vamos, chico! Mira eso. Va a llegar en primer lugar. Voy a jugar en la NBA. Te aseguro que sí lo haré. Tenemos que estar aquí. El chico está en una entrevista de trabajo con McNeil. Te hemos ofrecido ya un puesto. Nadie trabaja ya sin un adelanto. Si encuentran alguien que lo haga, cuente con mi bendición. ¿Tienes memoria fotográfica? No lo sé. Solo memorizo cosas como tu número telefónico. ¿Lo recordé? Nadie estudia por diversión. No es necesario. No para alguien como tú, Will. ¿De qué hablas? Will, hay muchas personas listas en Harvard. Esto no es fácil y ellos sí tienen que estudiar. Y tú entiendes las cosas en otro nivel que yo no entiendo y quisiera entender más. Yo no haré un retrato, ni jugaré en el estadio de Fenway, ni puedo tocar el piano. Pero puedes hacer mi tarea en menos de una hora. Quiero que vengas a California a vivir conmigo. Podríamos ir a California juntos y luego podrías encontrar algo de mí que no te agrade. No puedo ir a California contigo. Lo siento. Oye, si no me amas, quiero saber por qué es algo... No he dicho que no me ame. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da miedo? Lo que tú quieres es una aventura con un chico que viene del sur. Luego irás a Stanford y te casarás con un tipo que tus padres vean simpático. No, no te... No lo intentes. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Que no tengo dos hermanos? ¿Que toquen un maldito huérfano? ¿No te interesa saber que me apagaban cigarrillos en la piel cuando era solo un niño? ¿Que eso no es una cirugía? Quiero escuchar de ti si es que no me amas. Porque si no es así, ya no te llamaré. No te amo. ¿Y qué pasó en la junta de Magnil? Tenía una cita importante y... Les envié a un representante. Yo no quería ese empleo. El punto no es para quien trabajes. Porque puedes hacer lo que quieras. No hay nada que te frene. ¿Qué te apasiona? ¿Por qué salías de noche a resolver de manera anónima fórmulas que nadie más podía resolver? No alcanzo a ver honor en eso, Will. ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero irme a Nashua y comprar tierra. Tener ganado y cuidarlo. ¿Por qué no ahorramos tiempo? ¿Qué? Será mejor que te vayas a tu casa y ya no vengas aquí. Si no quieres contestar, estamos perdiendo el tiempo. Tú y tus patrañas. Siempre das respuestas hábiles. Pero te hago una simple pregunta y no sabes cómo responderla. ¡Vete al diablo! Vete al campo. Gracias. Eres mi mejor amigo. No malinterpretes esto, pero... Si en 20 años sigues aquí, viendo en mi casa a los patriotas, demoliendo ladrillos, te mataré. Y yo, por ser como tú, haría lo que fuera. Al igual que los demás. Tú sigues aquí en 20 años, sería una estúpida pérdida de tiempo. No lo sabes. Ah, ¿no? No, eso no es cierto. Ah, no es cierto. Entonces te diré lo que es cierto. Cada día voy a tu casa por ti, amigo. Salimos, nos embriagamos, y es grato. Pero la mejor parte del día es el mismo instante en que bajo de mi auto y me acerco a tu casa. Porque pienso que tal vez ya no saldrás cuando toque a tu puerta. Evadió los problemas. Igual el trabajo y te evadió a ti. Jerry, escucha. ¿Por qué se esconde? Porque no puede confiar. Porque lo primero que vivió fue el abandono de la gente que debió amarlo más. Por favor, no salgas con Freudianismo. ¡No soy lo que soy ahora por esa presión! ¡Porque aprendí a presionarme! ¡No es igual, entiéndelo! Lo que oíste tiene que ver mucho con nuestro pasado. No es... ...sobre ti. ¡No lo amé! ¡No lo amé! ¡No lo amé! ¿Qué deseas? Soy Will Counting. Vine por lo del empleo. Tome asiento, por favor. ¿Cuál escogiste? El empleo en... ...McNeil es uno de los que el profesor me consiguió. Fui allá y hablé con mi jefe. Y parece un buen sujeto. ¿Es lo que quieres? Sí, eso es lo que creo. Ya eres libre. Vaya... Yo... ...quiero decir, Sean, que... De nada, Will. Gracias. Gracias, Sean. No. Gracias a ti. ¿No está? Sean. Si el profesor te pregunta por ese empleo, dile que lo siento. Me atrae más una chica. Will. Ese maldito. El firzo te lo supone solo. ¡Señora!